Estoy muy contento de estar en este lugar y aquí arriba. Y le doy gracias al pastor por darnos este privilegio a mí y a mis hermanos. Yo quiero hablar de un tema que es para alentaros, pero también es un poco serio. Es serio porque estamos dejando de la vida cristiana y estamos dejando cosas en el tintero y muchas veces venimos, nos sentamos aquí y no nos preocupamos de los hermanos que faltan, de los hermanos que nos necesitan. Yo, por ejemplo, muchas veces hago con mi hermano Abraham, le llamo. ¿Dónde estás, Abraham? Estoy en Sevilla. Pues vete despacio, hermano. Ten cuidado. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces hay gente que nos necesita, que está sentado a tu lado. Gloria a Dios. Que ves que falta un día, dos días. Llámale. Amén. ¿Qué te pasa, hermano, que no has venido? Qué bueno. ¿Qué te pasa, hermana, que no has venido? Esos ancianicos, esas ancianicas. Verdad. ¿Qué tal estamos? Compromiso. Gloria. Yo quiero hablar del compromiso de las personas que están dentro de la iglesia. Amén. Amén. Compromiso con los hermanos, compromiso con las hermanas. Amén. Compromiso con el pastor. Amén. Que atendamos al pastor, que le ayudemos. Aleluya. Pastor Cico, ¿qué hacemos hoy? ¿Dónde estás? Voy para allí. ¿Dónde estás? Te invito a café. Compromiso con la iglesia, hermano. Que no solamente nos sentemos aquí, solamente no hagamos nada más que sentarnos. Amén. Con la hora de irnos para casa. Aleluya. En Dios hay más, hermanos. Gloria a Dios. En Dios hay más. Amén. Quiero deciros, hermanos, en esta tarde alentanos, que nos preocupemos unos por los otros. Yo no tengo la frasología que tiene mi hermano Luis, porque es un fiero. Ah. Pero yo soy muy sencillo. Pero yo lo que quiero en esta tarde, lo que me golpeaba el Señor en el corazón, es ayudarnos. ¡Bien! Dios es bendiga. Gloria. ¡Bien! 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 ¡Bien!